Algunas cosas. Un viento que se llevó la alegría y la luna de los dedos. Ahora se golpean las cosas con mis ojos y ventanales de azufre registran la catástrofe. Se derrama el misterio como un papel ajado, atropellando nuestro circo de asombro. Todo el de esperar castillos y brujas para salirnos del cuerpo, como buscando los ángeles, los barriletes huidos, esos interminables bosques de lobos y caperuzas, esas casas de chocolate, de enanos y gigantes, esos silencios de la siesta en que uno cree volver al beso. Y cuando echaste no sin esfuerzo los ojos tras la magia te despiertan para elegir estatuas que ruedan la mentira, la sin razón entre bostezos de sangre, el odio pero con nuevas palabras, y todo lo que callo, y todo lo que olvido, y entonces te componen su esfuerzo vinagrado, y creen en los ojos leyendo el abandono, y guardan la tulticia dormida tras la boca, enumerando estrellas, pájaros, canciones. Es el momento en que te adentran sus lenguas de huracán, restallando los enigmas que anhelaste. Es el momento en que quisieras vestirte de venganza, y hundir sus necios alfabetos, su estar de las heridas, su acopiado senegal de estiércol, esa ínfima saciedad con el destrozo, el incontrolado idioma con que destierran la vida, robándote el silencio, hiriendo las entrañas de tu sueño, y dejándote como un payaso solo, y entonces te dan ganas de gritar, de no querer el mismo cuerpo, y el escalofrío del insulto que se queda como un tonto por los ojos, y se te desgarra adentro como una cosa inquieta, y entonces te dan ganas raras de llorar, de caerte muerto, y convertirte en globo, o en lluvia de organitos, que se yo, cada día se nos muere un hermano. Paso cambiado. Antes del café y el expediente, antes de la alergia y la mentira, fue un manojo de cuento y mariposa, un porqué las calecitas tienen sombrero, o dan vueltas las estrellas, era el tiempo del caballo en una escoba, de estar con este dedo en la nariz buscando hermanos, trepados en la espiral del pecho, detrás de la esperanza, creyendo porque era la alegría, porque nos ardía este largo puñado de abrazos, pero estalló la espuma, y quedó muerto el osito de goma, y la langosta atada de un hilo, y el barco de papel, y las dos maderas, y esa libreta tachada, y quedó muerto el duende que dormía en cada dedo, brotando un racimo de miserias, dejándonos sobre el límite del beso, una mano queriendo destrozar el aire, y las dos medias caídas. Balada de papel. Yo fui un pájaro cuando tuve un trompo, cuando un puñado de bolitas me colaban el sueño por los dedos, pero me clavaron las manos en la espalda, y tuve que buscarme por las tardes como los barriletes. Entonces los payasos se quedaron solos, se les secó la piel a las mariposas que guardaba en una caja. Los incansables reyes venían pensativos. Pinocho estaba triste. Encuentro todavía alguna figurita que pegaba en el álbum, pero ya no corro detrás de los gorriones, ni escribo en las paredes, ni me cuelgo de un carro de basuras. Ya no soy el arrebol, ni corro gorriones, ni escribo paredes, o imito diarieros. Pero un día yo tuve tantísimos hermanos, que me trajeron la serpentina del sueño, y el bonete de la alegría. Yo fui un pájaro cuando tuve un trompo. Escucha, hombre, ven con tu carne de pan, perdura tu incendio hacia la vida, porque te van a acusar con llagas y se van a reír, y se van a reír, y te van a robar la sangre. Y ahora esto, no escuches sino al que trae el corazón abierto, la verdad en los labios, la justicia. Quiero que seas un poeta. Arriba los bonetes. Los brillos, señor, arriba los bonetes. Yo quiero un cascabel para medir sonrisas, que no haya veneno en la palabra, que no haya burla, ni dolor cansándonos los ojos. Yo quiero una bandada de chirolas, serpentina tejiéndome los dedos, tintilintines. Arriba los bonetes. Yo quiero la alegría.